Muy buenos días, saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema y a los postulantes que participan en esta sección mediante videoconferencia o presencialmente. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico Tribunales y conforme lo establece el acuerdo de pleno de fecha 14 de abril del año 2020, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento de rigor desde los distintos salones del Palacio de Tribunales para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor Secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Primera Sala de la Corte Suprema Isidora Infante Muque Alisson Carolina Kul Abarca Consuelo León Morel Nicolás Felipe Maldonado Leiton Ana María Josefina Mandujano Lira Roberto Aurelio Mazzarelli González Bania Andrea Molina Miranda Lucas Pablo Montesinos Encalada David Eduardo Morgado Fuentes Javiera Andrea Muñoz Aguac Licenciadas y Licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí Segunda Sala de la Corte Suprema Deliana del Carmen Muñoz Mecina Cristian Manuel Olivares Vilches Manuel Osvaldo Peralta Espinosa Caterin Yesenia Requena Navarrete Montserrat Lourdes Saavedra Rodríguez Gabriel de Jesús Salinas Salinas Licenciadas y Licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Tercera Sala de la Corte Suprema Sofía Catalina Sarfi Moscoso Lorena Andrea Sarmiento Vásquez Miguel Ángel Silva Ramírez María Loreto Silva Riet Mauricio Oscar Silva Urbina Claudia Yamila Simón Pinto María Sofía Solar Mir Patricia Soledad Taiba Poblete Diego Andrés Torres Orrego Licenciadas y Licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí Ninguna Cuarta Sala de la Corte Suprema Cristian Ignacio Ugarte Álvarez Brian Alberto Ulloa Avilés Nicolás Ignacio Valenzuela Pulgar Montserrat Alejandra Vargas Saavedra Andrés Jesús Venegas Salazar Paulo Bial Vicente Licenciadas y Licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, bueno Salón de Honor de la Corte Suprema María Fernanda Abarca Rubiño Anibic Gailera Cruz Jorge Andrés Avendaño Rivera Felipe Hernán Barahona García Diego Alfredo Berbart Flores Vicente Cox Señarto Javiera Concepción Cuevas Berthelsen Maximiliano Andrés Echeverría Ramírez Carlos Andrés Espinosa Horta Ignacio Gallego Grafford Gonzalo Luis Gómez López Erwin Paul Hoshberger Schussler Fernando Marcelo Ponce Soler Licenciadas y Licenciados ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro Señor Presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento Gracias, señor Secretario Licenciadas y licenciados En virtud del juramento que han prestado Y por cumplir los requisitos que señala la ley De conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales En nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia Los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional Aplaudamos vuestro logro Aplausos Todos pueden tomar asiento A continuación, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia Don Guillermo Silva Gundelach Se dirigirá a la audiencia Señoras Ministras, señores Ministros Nuevas abogadas y nuevos abogados Quiero expresarles mis mejores deseos En el inicio de su vida profesional El título con que han sido investidos Los habilita para representar los intereses de las personas Ante los tribunales En los más variados ámbitos que admite el derecho En litigios comerciales, en asuntos patrimoniales En la justicia familiar Ante los juzgados del trabajo En asuntos marcarios En lo contencioso administrativo En libre competencia En la justicia tributaria y aduanera O en la justicia penal Sobre esta última quiero detenerme E invitarlos a reflexionar al respecto Con perspectiva histórica Considerando que a principios de la próxima semana El martes 12 de octubre precisamente Se cumplirán ya 21 años Desde que se publicara el Código Procesal Penal Este cuerpo normativo Que se ocupa de sentar las bases de la justicia penal Por medio de normas generales Principios y distintas fases y procedimientos En que se desenvuelve la investigación y juicio Dio inicio a la transformación completa Del sistema de justicia criminal Estalizando el anhelo de contar con una justicia moderna Eficiente, transparente Y por sobre todo Respetuosa de las garantías fundamentales Que nuestra Constitución Y los compromisos internacionales Asumidos por Chile Aseguran a todas las personas En este punto Bien vale recordar Que fue lo que cambió este código Muchos de ustedes sabrán Que el sistema procesal penal antiguo Se erigía casi exclusivamente Sobre la figura del juez del crimen Era él quien daba inicio al procedimiento Quien conducía la investigación Que era secreta Y daba órdenes a los policías Ordenaba la detención y prisión preventiva Definía si correspondía procesar a una persona Era quien acusaba Incluso al imputado Y era quien dictaba sentencia Esta forma de impartir justicia Denominada inquisitiva Era la que esperaba hasta hace poco Más de dos décadas En nuestro país ¿Qué cambió con la reforma? Lo primero Fue separar funciones El juez ya no investigaría ni acusaría Se dedicaría a su rol natural A adjudicar La dirección de la investigación Y la decisión de acusar Serían de otro El fiscal Los fiscales formarían parte De una institución Que tendría por objeto Maximizar su autonomía En las decisiones de política criminal Para que sus actuaciones Se desenvolvieran Conforme a la legalidad Y con objetividad Por ello Se creó el Ministerio Público Y se le dotó De autonomía constitucional Por su parte No parecía apropiado El modelo de los tribunales penales Que recordemos Eran unidades judiciales Compuestas por un juez Un secretario Y un equipo de funcionarios Para asegurar la imparcialidad De entonces Era necesario Separar la función De control de la investigación Y preparación del juicio Con esa de juzgar De esa manera Los jueces dedicados a juzgar No estarían contaminados Con los antecedentes De la investigación Que no hayan sido vertidos En el juicio Esto condujo a contar Con dos tipos de tribunales Los juzgados de garantía Y los tribunales de juicio oral En lo penal Los primeros Unipersonales Aun cuando el tribunal Cuente en su votación Con más de un juez Y los segundos Como tribunales Colegiados Este cambio Tuvo que ir de la mano Con el incremento De la eficiencia Lo que se tradujo En la idea De concentrar La labor de los jueces En lo jurisdiccional Quedando la gestión Del tribunal Radicada en un cuerpo De profesionales De la administración La creación Del ministerio público Y el reforzamiento De los tribunales Fueron acompañadas Con la institucionalización De la defensa penal Creándose una Defensoría penal pública Que toma parte Desde los primeros Actos de investigación Y en los juicios Mediante abogados Especializados Esta actividad Institucional Que les acabo De mencionar Fue fruto De otras modificaciones Legales de carácter Orgánico Ciertamente Pero encuentran Su génesis Y se explican En el cambio Procesal Que les acabo De reseñar Sin perjuicio De los significativos Avances Que implicó Este giro De 180 grados En el proceso penal Bien sabemos Que hay aspectos Que mejorar Un sistema De ejecución penal Apropiado El fortalecimiento De las policías Y la mayor Coordinación Del sistema Entre otros aspectos Estos son Algunos desafíos Que enfrenta La justicia penal Pero cuya Envergadura No se compara De modo alguno Con la reforma Procesal penal Y cuando digo Que no se comparan No me refiero Solamente Al evidente Cambio jurídico E institucional Me refiero También A los esfuerzos Culturales Y a la capitalización De la legitimación Política Que tuvo que emplear La reforma En la actualidad Pasa casi Desapercibido Pero debemos Recordar Que este cambio Enfrenta una fuerte Y persistente Oposición De parte De la opinión Pública Que cuestionaba No solo El ingente Gasto de recursos Sino que La introducción De garantías Constitucionales En todas las actuaciones En la detención En la prisión Preventiva En la presunción De inocencia En el rol Del juez De garantía En el estándar De convicción Y en los recursos Procesales La reforma Resistió Esta mala opinión Porque en definitiva El país Tomó conciencia De los problemas Que aquejaban Al sistema Antiguo Que tornaban Inviable Una vuelta atrás Dicho sea De paso La mencionada Reforma Además de todos Los aportes Que he mencionado Allanó el camino De las restantes Transformaciones De la justicia Especializada Que se desarrollaron En el ámbito De la jurisdicción De familia Y laboral Que en buena medida Replicaron El diseño Y experiencia De esta primera Revolución Del sistema De justicia Del que aún El sistema Civil Se encuentra En deuda Del mismo modo Dicha reforma Implicó La adopción De sistemas Modernos De información En la tramitación De las causas Posibilitando El sistema De tramitación Digital Y por qué No decirlo Fue también El primer hito Que hizo posible Veinte años Después A propósito De la pandemia La realización De audiencias Remotas Sin provocar Mayores traumas En todas Las competencias Que despliega El poder judicial Dada la normalización Del uso De los medios Tecnológicos Que tuvieron Su inicio Con la reforma Procesal penal Permítanme salir De este ejercicio Retrospectivo Y volver A la actualidad Estimo Que algo De la experiencia Con la reforma Procesal penal Se vive En el proceso Constituyente Estamos experimentando Un proceso De revisión De las fases Políticas De la convivencia Nacional Tránsito En el que Existen Múltiples Actores Con intereses Comunes Y convergentes Especialmente En el objetivo Central La búsqueda De una casa Común Para los chilenos Y chilenas Pero también Hay resistencias Diferencias Y discrepancias Estas diferencias En un país Civilizado Como el nuestro Se deben Resolver Pacíficamente A través De los órganos Y autoridades Que nos Hemos dado Y así Se ha hecho Y tengo la confianza Que se resolverán La reforma Procesal penal Es una buena Muestra Reconocida Internacionalmente Por los expertos Y todos De cómo podemos Unirnos En un desafío Enorme Conducido Con eficacia Y oportunidad Y llegar A un resultado Exitoso Que ha mejorado La vida De las personas Estimo Que eso Nos recuerda La publicación Del código Procesal penal Y lo he querido Traer a colación Porque espero Genuinamente Que el proceso Constituyente Que estamos Recorriendo Se nutra De las mismas Virtudes Y de la confianza Pública Que acompañó La deliberación De la reforma Procesal penal Los felicito Por su merecido Logro Y les doy La bienvenida A este gran desafío Que hoy comienza Muchas gracias Por haberse cumplido El objetivo De esta audiencia Se le pone término Muy buenos días Gracias Gracias ¡Gracias!